Porque tiene que ver con una mamá acá muy cerquita, en el parque O'Higgins, en la calle Entre Ríos e Ituzangó, que ayer a la tarde estaba justamente en la plaza, en el parque, estaba dando de mamar. Ella se estaba drogando con Poxyran y el bebito que tenía en sus brazos de siete meses estaba masticando Poxyran también. Rápidamente lo llevaron al Hospital Noti, fue examinado por la doctora Mariana Jiménez Castro y ella informó que el pequeño se va a quedar internado para examen, por supuesto, porque aspirar y masticar esa sustancia produce alteración hepática en la sangre. Nosotros estamos intentando comunicarnos con los directivos del Hospital Noti para tener mayores detalles y también con la gente del órgano administrativo local, porque queremos saber cómo trabajan en este caso, en definitiva. Porque, lo decíamos, ayer eran las 11 de la noche y el bebé seguía en brazos de un policía. ¿Qué se hace en ese momento? ¿Qué se hace con los cuidadores que hay? Dicen que hay cuatro responsables nada más en toda la provincia para hacerse cargo de estos temas. Otros dicen que al ser administrativo trabajan hasta el mediodía, todo lo que sucede desde el mediodía para la noche se pasa para el otro día, pero en casos urgentes como este necesitan actuar inmediatamente. Inmediatamente.